Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles, quiero enseñarles a cómo optimizar, no voy a decir un sistema operativo, voy a decir un computador para que funcione perfectamente, para tratar de hacerlo funcionar lo más eficiente, lo más optimizado posible. Esto basado en mi experiencia, por supuesto no me la sé toda. Y obviamente esta recomendación que yo voy a dar o esto que yo voy a explicar tampoco es que tenga que ser así, no, es simplemente está ahí por si usted la necesita y la quiere aplicar. Primero, primero que todo, hay que tener en cuenta los componentes de mi equipo. Esos componentes del equipo son muy importantes, sí o sí, porque claro, sistemas operativos hay un montón modificados, originales y todos ellos prometen que mejor rendimiento. Todos los sistemas operativos, por supuesto, ninguno va a decir no, esto no lo instale porque es muy lento. No, todos te van a decir este sí es el definitivo con el mejor rendimiento, con la mejor optimización. Entonces, ¿en dónde vemos nosotros los componentes de nuestro equipo? Si nosotros, bueno, yo voy a utilizar este ejemplo basado en una Lacto, en un computador para Windows. Obviamente le puede instalar cualquier sistema, pero voy a utilizar Windows para este ejemplo. Si yo me voy a este equipo propiedades y aquí en propiedades, en este caso estoy utilizando Windows 10, me dice las características que tiene mi equipo, si el sistema no me miente desde luego, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, pues esto si va a variar muchísimo lo que es el procesador, la RAM, RAM con M, ahí para los Bilingüation, Dilingüation. También lo que es el disco duro, ¿en dónde podemos ver qué tipo de disco duro tenemos? Bueno, en este caso podemos ir al administrador de tareas y nos vamos a rendimiento y en rendimiento buscamos la opción que dice disco cero, o en mi caso está así, disco cero, y acá me dice el tipo de disco que es. En este caso me dice que es un SSD. Entonces, supongamos que usted tenga un HDD, si mal no estoy, o un disco mecánico como típicamente se le llama, y RAM, por ejemplo, 4 y un procesador, qué sé yo, cualquiera de los muchos que hay. Yo lo que recomiendo en este caso, yo lo que recomiendo en, digamos, que en el caso de que su equipo esté lento, de que no tenga la optimización que usted espera que de pronto ese equipo tenga, entonces yo lo que le recomiendo es formatear su equipo, ¿sí? Muchas veces los errores, o muchas veces no, si hay algún error, ya sea en configuración, alguna aplicación que esté por ahí, digamos que interfiriendo en el rendimiento de mi equipo con un formateo, se va todo tipo de problemas. ¿Cómo nosotros formateamos nuestro equipo? Bueno, si usted busca, por ejemplo, cómo formatear... Obviamente hay más videos, ¿no? Pero aquí trato, trato de explicar paso a paso prácticamente lo mismo que estoy diciendo en este video, de los componentes, qué es lo que hay que tener en cuenta y todo lo demás para formatear un computador. Obviamente aquí explico es cómo formatearlo. Entonces, pero lo que le estoy diciendo es lo mismo, cómo formatear o formatear su equipo. Entonces, una vez que ese equipo esté formateado, una vez que ese equipo esté formateado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Instalar, instalar estrictamente lo que nosotros necesitemos e instalar los programas que solamente las aplicaciones que yo necesite. No instalar por instalar y que eso, obviamente que eso no interfiere. Yo también tengo un video donde explico que si, digamos, si los muchos programas interfieren en el rendimiento de un equipo y según mi experiencia, no, en absoluto. En absoluto eso no tiene nada que ver, pero instalar solo lo que necesitemos. Segundo, actualizar todos, absolutamente todos los drivers. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros actualizamos los drivers? Bueno, nada de lo que muestro el nombre aquí es de mención pagada. Hay una aplicación, hay una aplicación, es de pago por supuesto, que es esta que vemos acá. Yo tengo esta versión, es esta aplicación. Obviamente, creo que ya lo había dicho, es de pago. Entonces, esta aplicación, si nosotros le damos a analizar, obviamente tenemos que tener una conexión a internet, ella va a empezar a analizar y a buscar todos los drivers que nuestro equipo necesite e instalar o actualizar. Esta aplicación funciona de mil maravillas, de mil maravillas. Si esta aplicación, como esta aplicación no es lo suficiente, entonces nosotros también o yo hago uso, vuelvo a repetir, nada de lo que muestro el nombre aquí es de mención pagada, de una aplicación que se llama Driver Pack Solution. Driver Pack Solution, pero yo le recomiendo la versión que es offline, listo, disculpa nadie, el English o no Bilingüection. La versión 2016, por ejemplo. Esa es la que yo recomiendo. O la 2014. Obviamente, entre más recientes, más recientes, mejor. Pero las últimas, las últimas no las recomiendo. Recomiendo la 2016 o la 2014. Esto para terminar de instalar todo lo que es librerías, algunos driver que Driver Pack Solution, que Driver Booster no los encuentra o no los instala. Entonces, con esta, nosotros vamos a completar, por decirlo así, esa instalación de Driver y todo lo demás. Entonces, con esto, obviamente, la versión ISO, aquí le podemos agregar al final ISO, listo, para descargar nosotros el ISO. Esto, por supuesto, tiene un peso bastante, bastante grande, como unas 16 GB, si mal no estoy. Listo, o menos, la verdad no recuerdo exactamente. ¿Qué otra opción tenemos nosotros que configurar para que nuestro sistema esté bien optimizado y que no nos genere ningún tipo de problema? Bueno, nos vamos a ir al panel de Control. Podemos presionar la tecla que tiene el logo de Windows más R y vamos a escribir Control o Control. Damos Enter o Aceptar y aquí, donde dice Desinstalar un programa, vamos a dar un clic. Claro que esta es una opción de llegar. Y vamos a ir a la opción que dice Activar o Desactivar las características de Windows. Aquí esperamos un momento y aquí tenemos que tener marcado, en este caso, a mí me aparecen estas dos opciones de primero, el que dice .NET Framework 3.5. Tenemos que marcarla, tenemos que marcar todas estas opciones, estas tres, o en mi caso me aparecen tres, no sé si varía dependiendo el equipo. Y la que dice 4.8, también tenemos que marcarlas todas. Miremos que aquí si hay más, hay más opciones. Por lo tanto, tenemos que marcarlas absolutamente todas. Entonces, una vez que esto esté marcado, creo que aquí no hay más. Aquí ya no hay más. Simplemente nosotros vamos a dar un clic en Aceptar. Obviamente que en mi caso no me aparece ningún mensaje. A usted le va a aparecer un mensaje donde le dice que si desea hacerlo manualmente o dejar que Windows Update haga ese trabajo. Usted le selecciona que Windows Update o Update haga ese trabajo por nosotros. Obviamente aquí necesita una conexión a internet, se va a demorar un poco, dependiendo de la conexión a internet, y a lo último le va a mandar a que reinicie el equipo. Reinicie el equipo y seguimos. Esto no para aquí, obviamente para que el sistema esté bien optimizado. También nosotros tenemos que instalar algo que se llama netframework o .NET. Entonces, hay varias versiones del .NET. Por ejemplo, si nosotros buscamos, si nos vamos a Google y buscamos por ejemplo .NET Framework. Esto por lo general no lo manda de Microsoft, del sitio web oficial. En el sitio web oficial de Microsoft están todas estas librerías que nosotros podemos instalar todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que no funcionan si nosotros no tenemos alguna de esas librerías instaladas. Aquí está, por ejemplo, aquí me está mandando la 4.5 y así sucesivamente. También están estas opciones que son los .NET de stock. ¿Listo? O .NET de escritorio. Me disculpan ahí el English and the Bilingual. Entonces, por ejemplo, de stock. A ver, aquí está. Netframework de stock. Todas estas opciones. También las vamos a necesitar. También es importante que nosotros instalemos estas librerías. Como les decía, de estas librerías son bastante. Son bastante. Yo tengo todas estas opciones. Tengo todas. Prácticamente las tengo todas las versiones. Aquí está, por ejemplo, la 4.0. Aquí está la 4.7. La 4.8. 4.5. 4.8 por 86 y 64. La 4.7. Aquí están todas, todas. La 4.0. Una vez que nosotros instalemos todo eso, lo que necesitamos, obviamente, reiniciamos el equipo y vamos a dar un clic derecho sobre la barra de tareas, administrador de tareas. Nos vamos a ir a inicio y en inicio vamos a deshabilitar todo lo que no necesitemos. ¿Qué yo recomiendo dejar habilitado acá? Prácticamente nada, si ese es su caso. ¿Listo? En mi caso, yo solo tengo habilitado. En mi caso, tengo habilitado una aplicación de la marca de mi equipo, pues que obviamente me ayuda para el turbo y todo lo demás. Esto, pues es un gestor de descarga. Este, vea, OneDrive se me vea colado acá. Voy a aprovechar para deshabilitarlo. Usted simplemente da un clic derecho y deshabilitar. Voy a aprovechar este que es como una especie de antivirus para las USB y listo. No tengo más nada. En mi caso tendría dos, tres. Ah, el de Intel, los gráficos de Intel. Tendría tres aplicaciones nada más habilitadas. El resto no necesito absolutamente nada de esto. Entonces, deshabilitamos todo esto que esté acá en inicio y de esa manera, pues nuestro equipo va a ser más eficiente, por decirlo así. ¿Qué otra opción podemos hacer? Podemos irnos a presionar la tecla que tiene el logo de Windows más R y aquí vamos a escribir msconfit, pidamos un enter o aceptar y se nos abre esta ventana. En esta ventana nosotros nos vamos a ir a servicios y en servicios vamos a marcar la opción que dice ocultar todos los servicios de Microsoft. Listo. Es importante hacer esto. Y aquí esto significa que si yo deseo, puedo deshabilitar todos, todos estos servicios y obviamente esto va a ayudar a que mi equipo funcione muchísimo mejor. En mi caso, pues aquí me aparecen unas que de Wonder Chared, por ejemplo, yo puedo deshabilitar esto. Yo no lo necesito. En mi caso, pues sí me interesa de que, de que, por ejemplo, las máquinas virtuales estén activadas. Esto de Teraboc, no. La verdad, si a ratos no, no miraba esta opción, pero voy a deshabilitarlo. Acción, sí, voy a dejarlo. Lo utilizo constantemente. Aquí, por ejemplo, service, todo esto. Por ejemplo, este antivirus, perdón, esto es un VPN. Tampoco me interesa. Los gráficos de NVIDIA, sí. Por ejemplo, esto de Nitro, tampoco. Tampoco. Wonder Chared. Esto qué es. Lo desconozco. Voy a dejarlo ahí. También desconozco esto. Aquí hay unas opciones. Si nosotros desconocemos alguna de estas opciones, pues simplemente podemos hacer uso de lo que es nuestro navegador y buscar, por ejemplo, qué es. Y aquí buscamos, ¿no? MX. Ah, creo que ya recuerdo. Redirects, por ejemplo. Creo que sí es así. Entonces, aquí nos aparece. Podemos mirar y podemos nosotros leer qué cosa es, para qué sirve. En mi caso, pues voy a traducir porque mi Inglation es bastante mal hecho. Me dice, ¿hay algún problema con esta aplicación? Me dice que excede demasiada CPU o memoria. Es probable que su archivo haya sido infectado con virus. Miremos que, vea. Aquí en vivo y en directo encontré la información. Entonces, esto, lo más importante, sí, necesitamos desmarcarlo. Ni cuenta me había dado que tenía ahí un intruso. Y así sucesivamente. Puedo ir mirando. El resto creo que lo conozco. A ver. NVIDIA, sí. Intel, Dragon, sí. Wonderschary. Aquí hay otro más. Y vuelvo a repetir. Deshabilitar. Anidex, que esto casi no lo utilizo. Y listo. Una vez que terminemos de deshabilitar todo acá, damos un clic en Aplicar y Aceptar. Nos va a pedir que si queremos reiniciar nuestro equipo, yo en mi caso le voy a decir que salir sin reiniciar. ¿Qué otra opción podemos hacer nosotros también? Podemos irnos acá a la lupa. Podemos irnos a la lupa y buscar la palabra Programador de Tareas. Que es esta opción de acá. Programador de Tareas. Damos un Enter. Vamos a maximizar esto. Vamos a dar un clic acá donde dice Biblioteca del Programador de Tareas. Vamos a dar un clic donde dice Microsoft. Vamos a dar un clic donde dice Windows. Windows. Y en Windows vamos a buscar esta opción. Esta opción que dice Customer Experience. Esta opción de acá. Y aquí simplemente nosotros vamos a deshabilitar estas dos opciones que aparecen acá. ¿Cómo las deshabilitamos? Damos un clic derecho y aquí nos aparece Deshabilitar. A mí me aparece Habilitado porque obviamente lo tengo deshabilitado. ¿Qué otra opción vamos a deshabilitar? Aquí donde dice Application, Experiencia. Listo. Esta opción de acá. Me disculpa a nadie el English o los Blinguations. También vamos a deshabilitar estas opciones. Vamos a deshabilitar estas opciones. En mi caso, esta opción de acá no me deja deshabilitarla. ¿Por qué? Pues me aparece. Ah, ahora sí. Porque en delante de hecho he intentado y no me había dejado. Deshabilitar también estas cuatro opciones que aparecen acá. Creo que en todos los equipos aparecen solo cuatro opciones. Esto también lo podemos deshabilitar. ¿Qué otra opción podemos hacer también? Nos vamos a ir a Services. Bueno, vamos a presionar la tecla que tiene el logo de Windows más R y vamos a escribir Services.msc. Vamos a dar Enter o Aceptar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que nosotros vamos a hacer es deshabilitar todos los servicios que nosotros no necesitemos. ¿Y cuáles son esos servicios que no necesitamos? Bueno, eso sí depende del tipo de usuario. Eso sí depende del tipo de usuario. Por ejemplo, yo tengo unos cuantos deshabilitados. Miremos que todos estos... A ver si esto me deja seleccionarlo. A ver. No. Pero empieza aquí. Miremos todas estas opciones. Tengo unos cuantos y termina acá. No sé cuántos tengo deshabilitados. Así, a modo rápido, tengo actualizador de zona horaria automática, administración, por ejemplo, de Xbox Live. Si usted no utiliza esa aplicación, no juega, deshabilite todo lo relacionado a Xbox Live, que son bastantes. ¿Cómo los deshabilito? Pues simplemente seleccionamos el servicio. Voy a elegir este modo de ejemplo. Doy un clic derecho a propiedades. Aquí donde dice tipo de inicio, elegimos deshabilitado, aplicamos y aceptamos. ¿Listo? ¿Qué más tengo deshabilitado yo? Tengo deshabilitado administrador de mapas descargados. Vuelvo a repetir, aquí hay que consultar y depende el tipo de usuario, depende de qué cosas usted utiliza o no. Entonces, clientes de seguimiento de vínculos distribuidos, colas de impresión, diálogos, blocking services, directiva de extracción de tarjetas inteligentes, enrutamiento de acceso remoto, experiencias del usuario y telemetría asociadas, extensiones y notificaciones de impresora, fax, filtro de teclado de Microsoft, Google Chrome, Open SSH Authentication, partida guardada de ExpoLive, ProtonVPN, ProtonVPN, registro remoto, servicio de antivirus de Microsoft, Defender, servicio biométrico de Windows, servicio de cifrado de unidad BitLooker, servicio de enrutamiento de mensajes de inserción de protocolo de aplicación inalámbrica WAP y servicio de Google Uday, servicio de Google Uday, servicio de inspección de red antivirus de Microsoft Defender, servicio del panel de escritura a mano y teclado a táctil, servicio de protección contra amenazas avanzadas de Windows Defender, servicio de prueba comercial, otro de ExpoLive, servicio de red, servicio de uso compartido de datos, servicio de uso compartido de red de reproductor de Windows Media, servicio de virtualización de experiencia de usuario, servicio de informe de errores de Windows, servicio de seguridad de Windows, servicio telefónico, este es Chared PC, TenBewer, telefonía, TeraVoc, Wadjet Services, Xbox, Adobe, 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 Anidex, MX, MX, Redirect, Nitro, servicio de bonjour, 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 no sé cómo se pronuncia, Wonderschare, Wonderschare, todo lo relacionado a Wonderschare, y listo, esos son los que yo tengo deshabilitados, vuelvo a repetir, depende el usuario, una vez que hagamos todo esto, reiniciamos el equipo, y hacemos la prueba, si aún usted todavía nota de que su equipo no le da, si usted nota que su equipo no le da, entonces podemos ir a la lupa de Windows, y buscar protección, protección, protección del sistema, entonces, a ver, sistema, aquí esta opción que es ver configuración avanzada del sistema, ver configuración avanzada del sistema, podemos ir acá, nos vamos a la opción que dice opciones avanzadas, nos vamos a rendimiento, configuración, y aquí, aquí también nosotros podemos dejar, tenemos varias opciones, dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo, que según Windows, él es inteligente, y sabe las características de mi equipo, y va a elegir, qué es lo que mi equipo necesita, ajustar para obtener la mejor experiencia, obviamente usted puede ir probando, usted puede ir probando, reinicia, prueba, mira, a ver qué le parece, si no le parece, pues vuelve y deja todo como está, ajustar para obtener un mejor rendimiento, aquí está la opción de un mejor rendimiento, obviamente que esto va a cambiar los efectos, va a cambiar de pronto el color de las aplicaciones, bueno, cuando me refiero al color, es que lo va a poner como, como si fuera, como un efecto en sepia, si mal no estoy, algo así, le va a quitar un montón de animaciones, un montón de cosas, que puede también mejorar el rendimiento de nuestro equipo, o personalizar, ¿no? que si yo quiero, puedo, ah, esto me parece, esto no, yo en mi caso, lo tengo, dejar que Windows elija por mí, en opciones avanzadas, aquí hay una opción de memoria virtual, si nosotros damos un clic en cambiar, en cambiar, vamos a dar un clic, bueno, en mi caso, administrar automáticamente el tamaño, eso es en mi caso, lo tengo administrar automáticamente, si usted lo tiene aquí manual, o alguna cosa, obviamente, ya tengo también un video, no recuerdo si en mi canal, Dumar Ayustre, o en mi canal, podrían buscarlo, ¿no? cómo aumentar, la memoria virtual en Windows, Dumar Ayustre, o Dumar Ayustre, y ahí les va a aparecer, entonces, yo en mi caso, dejo que Windows administre ese tamaño, y se supone que él es inteligente, y me va a poner lo que mi equipo necesita, una vez que terminemos, pues damos un clic en aplicar a todo, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar, ¿listo? cada vez que nosotros hagamos esto, por supuesto que hay que ir reiniciando, el sistema operativo, y si estamos utilizando, por ejemplo, Windows 10 o Windows 11, podemos irnos a configuración, y aquí en privacidad, podemos también deshabilitar, todo lo que no necesitemos, por ejemplo, yo acá en general, vuelvo a repetir, depende el usuario, yo en mi caso, tengo todo desmarcado, bueno, aquí la voz, por ejemplo, obviamente porque lo utilizo, esto de personalización, tengo por aquí deshabilitado, todas estas opciones, historial de actividad, tengo, bueno, aquí me aparece que habilitaba mi cuenta, ubicación, si ustedes no utilizan eso, lo mismo, la cámara, el micrófono, activación por voz, notificaciones, por ejemplo, en la opción de sistema, también podemos, podemos ir mirando, y podemos ir deshabilitando, todo lo que no necesitemos, y de esa manera, ya también tengo videos, sobre este tema, y de esa manera, nuestro sistema, va a estar más optimizado, cada cuánto es recomendado, formatear un equipo, bueno, depende el uso, que usted le dé a su equipo, cada año, cada dos años, depende el uso, pero cada año, si le da un uso regular, cada año, formatear, y volver a hacer todo esto, y, también eliminar, los archivos temporales, también eliminar, los archivos temporales, constante, constante, vamos a presionar, la tecla que tiene, el logo de Windows, más R, aquí vamos a escribir, ten, ten, así como lo vemos, damos enter o aceptar, y aquí eliminar, todo esto, control E, la tecla cheat, más del, o suprimir, dependiendo del teclado, y eliminamos todo, aquí le decimos continuar, obviamente, en algunos casos, van a quedar, cuatro, cinco, seis carpetas, que no se van a eliminar, o archivos, damos un clic, hacer esto para todos, y omitir, volvemos a omitir, y vuelvo a repetir, algunos no se van a eliminar, volvemos a presionar, la tecla que tiene, el logo de Windows, más R, o dependiendo su teclado, sacamos el símbolo, porcentaje, dos veces, y en medio de él, vamos a escribir, ten, listo, vamos a escribir, ten, lo mismo, control E, cheat, más suprimir, y vamos a eliminar, todo lo que hay acá, aquí también le damos omitir, obviamente, también lo mismo, van a quedar, algunos cuantos archivos, que no se van a eliminar, así a la primera, pero no hay problema, otra opción, que también podemos estar, eliminando constantemente, es una carpeta, que se llama Prefets, así como lo vemos acá, Prefets, damos Enter o Aceptar, aquí me dice, en mi caso me dice, que no tengo permiso, pero le doy un clic en continuar, y lo mismo, aquí vamos a eliminar, todo esto que hay acá, control más E, cheat más, del o suprimir, y le decimos, omitir, dos o tres, o cinco o diez, que queden ahí, no hay ningún problema, pero, eliminar, todas estas opciones, a grandes rasgos, de pronto se me escape algo, por el momento, así, de esta manera, yo, a modo personal, optimizo mis equipos, y la verdad, trabajan bastante bien, trabajan bastante bien, casi tengo pocos problemas, y funcionan a la perfección, espero que este video, sea de gran ayuda, para todos ustedes, si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta, nos vemos en un próximo video, un saludo, muy pero muy especial, para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. en un próximo video, y la verdad, y la verdad,